El universo es abundante, pero tú eres el que le pone límites. Cuando comprendí esto, todo cambió. No se trata de dinero, ni de bienes materiales, ni siquiera de oportunidades. Se trata de cómo te relacionas con esa inmensa fuente de energía que llamamos universo. Y en esa relación, tus palabras juegan un papel esencial. ¿Alguna vez has notado cómo las palabras pueden alterar tu estado de ánimo, cambiar tu percepción de una situación o incluso transformar tu día entero? Pues bien, imagina lo que pueden hacer en una escala mucho más grande, en tu vida entera. Durante años, he buscado la clave para abrir las puertas de la abundancia. Y la encontré en algo tan simple que casi nadie lo cree, dos palabras. Dos palabras que, cuando se repiten con convicción, pueden alinear tu energía con la del universo, permitiéndote atraer todo lo que necesitas. Pero aquí está el detalle, estas palabras no son mágicas por sí solas. Lo que las hace poderosas es la intención con la que las pronuncias y la fe que depositas en ellas. Cuando comienzas a utilizar estas palabras, estás emitiendo una vibración específica, una que resuena con la abundancia que ya existe en el universo. Es como sintonizar una radio a la frecuencia correcta. Si estás fuera de sintonía, todo lo que escucharás será ruido. Pero cuando te alineas, cuando te sintonizas con la frecuencia adecuada, entonces todo lo que has deseado comienza a fluir hacia ti. Es simple, pero no siempre es fácil. Quizás te estés preguntando cuáles son esas palabras. Pero antes de revelártelas, quiero que entiendas algo, no es suficiente con repetirlas como un loro. Es necesario que las sientas, que te las creas, que permitas que su energía penetre cada célula de tu ser. Porque si no lo haces, si simplemente las dices sin convicción, entonces no tendrán ningún efecto. Las palabras son poderosas, pero su poder depende de la emoción que les imprimas. A lo largo de mi vida, he visto a muchas personas cambiar su realidad simplemente al incorporar estas dos palabras en su día a día. Lo que antes parecía imposible, de repente se volvió alcanzable. Y no porque estas personas fueran especiales, sino porque entendieron cómo utilizar la energía que las rodeaba a su favor. Dejaron de luchar contra la corriente y comenzaron a fluir con el universo. Y es que, cuando fluimos, la abundancia llega de manera natural. En un momento más te revelaré cuáles son esas palabras. Pero antes, quiero que reflexiones sobre algo. ¿Cuántas veces al día te encuentras diciendo cosas que no deseas que se manifiesten en tu vida? ¿Cuántas veces te escuchas a ti mismo diciendo que algo es difícil, imposible o fuera de tu alcance? Cada vez que lo haces, estás cerrando la puerta a la abundancia. Estás enviando al universo un mensaje equivocado, uno que dice que no estás preparado para recibir lo que realmente deseas. La buena noticia es que puedes cambiar esto. Puedes reprogramar tu mente y, al hacerlo, reprogramar tu realidad. Es cuestión de tomar control de tus palabras, de elegirlas con cuidado y de repetirlas con la certeza de que el universo siempre está escuchando. Porque, créeme, lo está. Y ahora, es el momento de descubrir esas dos palabras que cambiarán tu vida. La vida es un reflejo de lo que pensamos y sentimos en lo más profundo de nuestro ser. Cada pensamiento que mantienes con persistencia, cada emoción que alimentas, moldea tu realidad de maneras que ni siquiera alcanzas a imaginar. No se trata solo de una creencia abstracta, sino de un principio fundamental que rige todo lo que experimentamos. Y en el centro de este principio, las palabras que elegimos usar son las que construyen o destruyen nuestro camino hacia la abundancia. Muchos pasan su vida buscando fuera de sí mismos, pensando que la abundancia es algo que se adquiere a través del esfuerzo constante, del sacrificio o de la suerte. Pero la verdad es mucho más sencilla y, al mismo tiempo, más profunda. La abundancia no se encuentra, se atrae. Y la forma en que la atraemos es alineándonos con ella a través de nuestras palabras y nuestros sentimientos. Cada palabra que sale de tu boca es una declaración que haces al universo. Cuando hablas, estás afirmando algo que crees, algo que consideras cierto. Y el universo responde a esas declaraciones, reflejándolas de vuelta en tu realidad. Si tus palabras están cargadas de duda, miedo o escasez, eso es exactamente lo que atraerás. Pero si tus palabras están impregnadas de fe, gratitud y certeza, entonces la abundancia fluye hacia ti de manera natural. Para muchos, resulta difícil creer que dos simples palabras puedan tener tanto poder. Han sido condicionados a pensar que las cosas valiosas requieren un gran esfuerzo, que nada viene fácilmente. Pero lo que no comprenden es que el verdadero poder no reside en las palabras en sí mismas, sino en la energía que les das, en la convicción con la que las pronuncias. Es un cambio sutil pero profundo, de la lucha a la confianza, de la escasez a la plenitud. Es importante recordar que no basta con simplemente decir las palabras. Tienes que sentirlas, vivirlas, permitir que su significado penetre en cada rincón de tu ser. Es un proceso de reprogramación interna, donde reemplazas las viejas creencias limitantes por nuevas afirmaciones que reflejan la verdad de lo que deseas manifestar. Al hacerlo, te conviertes en un imán para la abundancia, atrayendo hacia ti todo lo que necesitas para vivir una vida plena y satisfactoria. La práctica es sencilla, pero requiere constancia. Cada día, tómate un momento para repetir estas palabras con intención, permitiendo que su energía se integre en tu ser. No las repitas de manera automática, en lugar de eso, cierra los ojos, respira profundamente y siéntelas resonar en tu interior. Imagina que con cada repetición, estás abriendo las puertas de la abundancia, permitiendo que el flujo de la energía universal se alinee contigo. A medida que practicas, notarás cambios sutiles pero poderosos en tu vida. Situaciones que antes parecían inalcanzables comenzarán a manifestarse de manera inesperada. Las oportunidades que antes te pasaban desapercibidas empezarán a aparecer ante ti, casi como por arte de magia. No porque algo externo haya cambiado, sino porque tú has cambiado. Has ajustado tu frecuencia a la vibración de la abundancia, y el universo responde en consecuencia. Hay un secreto adicional que pocos conocen, estas palabras no solo atraen lo que deseas, sino que también transforman tu percepción de lo que ya tienes. Comenzarás a ver la abundancia que te rodea en cada aspecto de tu vida, desde las pequeñas bendiciones diarias hasta los grandes logros. Al reconocer esta abundancia presente, la amplificas, creando un ciclo continuo de prosperidad y gratitud. En breve te revelaré esas dos palabras que, cuando se repiten con fe y determinación, pueden abrir las puertas de la abundancia en tu vida. Pero antes, es crucial que prepares tu mente y tu corazón para recibirlas con la certeza de que el universo siempre está dispuesto a darte lo que necesitas, siempre y cuando estés dispuesto a alinearte con su flujo natural. Cada instante de tu vida es una oportunidad para conectarte con la energía de la abundancia. Tal vez hayas escuchado antes que, somos lo que pensamos, pero quiero llevarte un paso más allá, somos lo que creemos con el corazón, lo que sentimos con intensidad y lo que afirmamos con nuestras palabras. Es en esta intersección entre pensamiento, emoción y palabra donde reside el verdadero poder de manifestación. Imagina por un momento que tus palabras son como semillas. Cada vez que hablas, estás plantando algo en el fértil suelo del universo. Si esas semillas están cargadas de miedo o duda, lo que crece a partir de ellas reflejará esas emociones. Pero si plantas semillas de fe, gratitud y certeza, el universo te devolverá una cosecha de abundancia y oportunidades. No es un truco, ni una fórmula mágica, es un principio universal que ha estado funcionando desde el principio de los tiempos. Sé que puede parecer difícil de aceptar que algo tan simple como dos palabras pueda tener un impacto tan profundo en tu vida. Pero te invito a abrir tu mente y tu corazón a esta posibilidad. Porque, en realidad, estas palabras no son solo sonidos que salen de tu boca, son vibraciones, energías que se transmiten al universo. Y el universo responde a esas vibraciones, devolviéndote lo que emites, amplificado y reflejado en tu realidad cotidiana. Estas dos palabras que te voy a compartir tienen el poder de cambiar tu percepción, de abrir tus ojos a las infinitas posibilidades que te rodean. Cuando las pronuncias con intención, estás declarando tu derecho divino a la abundancia, afirmando que eres digno de recibir todo lo que el universo tiene para ofrecerte. Es un acto de confianza, una muestra de fe en que todo lo que deseas ya está en camino hacia ti. Pero antes de revelarlas, quiero que entiendas algo fundamental, la abundancia no se mide en dinero ni en bienes materiales. La verdadera abundancia es un estado del ser, una sensación interna de plenitud y satisfacción que trasciende lo material. Es la certeza de que tienes todo lo que necesitas, en el momento en que lo necesitas, y que siempre habrá más que suficiente para ti. Al alinearte con esta verdad, comienzas a atraer situaciones, personas y oportunidades que reflejan esa abundancia interna. Para muchos, este concepto puede parecer abstracto o difícil de poner en práctica. Están acostumbrados a medir su valor y su éxito por lo que poseen, por lo que pueden ver y tocar. Pero te invito a dar un paso más allá, a explorar un nivel más profundo de existencia donde la verdadera riqueza no se encuentra en lo externo, sino en lo que sientes y crees en lo más íntimo de tu ser. A lo largo de mi vida, he visto como las personas que adoptan este enfoque comienzan a experimentar cambios radicales en su realidad. No porque algo externo haya cambiado, sino porque ellos han cambiado internamente. Han aprendido a confiar en el proceso, a soltar el miedo y la duda, y a permitirse recibir con gratitud todo lo que el universo tiene para ofrecerles. Y es en ese acto de recepción consciente donde reside la verdadera magia de la abundancia. Estas dos palabras no son un secreto guardado bajo llave, están a tu alcance, esperando a que las uses con la intención correcta. No necesitas ninguna preparación especial, ni rituales complicados. Todo lo que se requiere es que te detengas, te centres en tu ser interior y pronuncies estas palabras con la certeza de que el universo ya ha escuchado tu llamado y está respondiendo en consecuencia. El verdadero poder de estas palabras radica en su simplicidad. Al repetirlas, estás sintonizando tu energía con la vibración de la abundancia, estás declarando al universo que estás listo para recibir todo lo que es tuyo por derecho divino. Y al hacerlo, abres las puertas a un flujo constante de bendiciones y oportunidades que superan cualquier expectativa que puedas tener. Muy pronto, estarás listo para descubrir cuáles son estas palabras y cómo pueden transformar tu vida de una manera que quizás nunca antes habías imaginado. Pero antes de eso, quiero que te tomes un momento para reflexionar sobre lo que realmente significa la abundancia para ti. ¿Es solo una cuestión de riqueza material o hay algo más profundo que anhelas en tu corazón? Porque al final, la abundancia es un reflejo de lo que llevas dentro y es allí donde comienza el verdadero cambio. La conexión con la abundancia no es algo que debas buscar fuera de ti, es una vibración que resides en lo más profundo de tu ser, esperando ser despertada. Desde que somos niños, hemos sido condicionados a pensar en la escasez, en la limitación, en la idea de que no hay suficiente para todos. Nos enseñan a competir, a acumular, a esforzarnos continuamente para obtener lo que deseamos, como si el mundo fuera un lugar donde solo los más fuertes sobreviven. Pero esta perspectiva está basada en el miedo y el miedo es la mayor barrera para la abundancia. El miedo nos hace creer que debemos luchar por lo que queremos, que debemos ganarnos la vida, que nada nos será dado a menos que lo arrebatemos con esfuerzo y sacrificio. Pero esta creencia es una ilusión. La verdadera abundancia no llega a través de la lucha ni del sacrificio, llega a través de la alineación con la energía del universo, una energía que es ilimitada y siempre disponible para todos. Cuando comprendes que el universo es abundante por naturaleza, que su esencia misma es la abundancia, comienzas a ver el mundo con otros ojos. Empiezas a darte cuenta de que no hay escasez, que no necesitas competir ni pelear por lo que deseas, porque todo lo que podrías necesitar ya está disponible para ti. Y es en ese momento de comprensión donde el verdadero poder de tus palabras entra en juego. Cada palabra que pronuncias tiene la capacidad de crear o destruir, de abrir puertas o cerrarlas. Y cuando hablas desde un lugar de miedo o escasez, lo que haces es cerrar las puertas a la abundancia que el universo desea entregarte. Pero cuando hablas desde un lugar de certeza, de fe en la abundancia que te rodea, esas puertas se abren de par en par, permitiendo que todo lo que deseas fluya hacia ti sin esfuerzo. Es importante que reconozcas cómo el miedo se infiltra en tus pensamientos y palabras, porque es ese miedo el que te mantiene atrapado en un ciclo de escasez. Tal vez te preocupas por no tener suficiente, por perder lo que tienes, por no ser capaz de alcanzar tus metas. Y esos pensamientos, cuando se expresan en palabras, se convierten en una barrera que te impide recibir la abundancia que es tu derecho divino. Pero hay una salida. Hay una manera de romper ese ciclo y comenzar a vivir en alineación con la abundancia. Y todo comienza con la elección consciente de tus palabras. Cada vez que hablas, tienes la oportunidad de crear una nueva realidad para ti, de manifestar una vida llena de prosperidad y satisfacción. Es un poder que siempre ha estado dentro de ti, esperando a que lo reconozcas y lo utilices. A lo largo de mi vida, he observado cómo las personas transforman sus circunstancias simplemente al cambiar la forma en que hablan. Aquellos que antes estaban atrapados en un ciclo de escasez comenzaron a experimentar una vida de plenitud al adoptar un lenguaje de abundancia. No es que sus palabras sean mágicas en sí mismas, sino que son un reflejo de un cambio interno, de una nueva creencia en que el universo siempre provee. Y este es el momento en que tú también puedes hacer ese cambio. Puedes empezar a elegir tus palabras con intención, a hablar desde un lugar de certeza y gratitud, sabiendo que cada palabra que pronuncias tiene el poder de atraer la abundancia que deseas. No es un proceso que suceda de la noche a la mañana, pero con cada palabra, con cada afirmación de abundancia, te acercas más y más a esa vida de plenitud que tanto anhelas. Estas dos palabras que estoy a punto de revelarte son una herramienta poderosa para alinearte con la abundancia del universo. Pero no son solo palabras, son una puerta de entrada a una nueva forma de ser, a una nueva relación con la energía de la abundancia. Al usarlas con intención y fe, estarás declarando al universo que estás listo para recibir todo lo que es tuyo, sin esfuerzo, sin lucha, simplemente porque lo mereces. Y cuando lo hagas, comenzarás a ver cómo tu vida se transforma de maneras que nunca habías imaginado posibles. Cuando miras a tu alrededor y observas la naturaleza, te das cuenta de que la abundancia es la norma, no la excepción. Los árboles no compiten entre sí por la luz del sol, simplemente crecen, confiando en que recibirán lo necesario para florecer. Los ríos no luchan por encontrar su camino al océano, fluyen de manera natural, siguiendo el curso que la Tierra ha trazado para ellos. La naturaleza es un reflejo perfecto de la abundancia del universo, un recordatorio constante de que hay suficiente para todos. Sin embargo, a menudo nos desconectamos de esta verdad, permitiendo que las creencias limitantes y los miedos infundados nuble nuestra visión. Nos preocupamos por lo que no tenemos, por lo que nos falta, por lo que podríamos perder, y al hacerlo, bloqueamos el flujo natural de la abundancia en nuestras vidas. Pero esa desconexión es solo temporal, en cualquier momento, puedes elegir reconectarte con la energía universal que está disponible para ti, sin condiciones. Es aquí donde las palabras juegan un papel crucial. Cada palabra que pronuncias tiene la capacidad de influir en tu realidad, no solo en el mundo externo, sino también en tu mundo interno, en tus pensamientos, emociones y creencias. Y cuando comienzas a usar las palabras correctas, con la intención correcta, empiezas a ver cómo todo a tu alrededor cambia, casi como si el universo respondiera directamente a tu llamado. Ahora, permíteme llevarte a un lugar más profundo en tu comprensión de la abundancia. No se trata solo de recibir lo que necesitas, se trata de crear una relación de confianza con el universo. Una relación donde sabes, sin duda alguna, que siempre serás provisto. Es como una danza entre tú y el universo, donde tus palabras son los pasos que marcan el ritmo de la música de la abundancia. Es en esta danza donde las dos palabras que estoy a punto de compartir contigo cobran su verdadero significado. No son solo palabras que se dicen al azar, son un mantra, un recordatorio constante de que la abundancia ya está presente en tu vida, esperando a ser reconocida y aceptada. Al repetirlas, te alineas con esa abundancia, permitiendo que fluya hacia ti sin resistencia, sin obstáculos. Algunos podrían pensar que esto es demasiado sencillo para ser verdad, que la vida es más complicada que simplemente repetir un par de palabras. Pero te invito a reflexionar sobre lo siguiente, a menudo, las soluciones más poderosas son las más simples. La verdadera transformación no requiere de complicados rituales o esfuerzos desmesurados, requiere de un cambio en la forma en que percibes el mundo y en cómo te relacionas con él. A medida que comienzas a utilizar estas palabras, te darás cuenta de que no solo estás cambiando tu realidad externa, sino que también estás transformando tu interior. Estás reprogramando tu mente para que deje de enfocarse en la escasez y comience a ver la abundancia que siempre ha estado presente. Y al hacerlo, tu vida se convierte en un reflejo de esa abundancia, atrayendo a ti todo lo que necesitas para vivir en plenitud. Es importante que recuerdes que este proceso no se trata de forzar nada. No estás tratando de convencer al universo de que te dé lo que quieres, estás simplemente alineándote con lo que ya es tuyo por derecho divino. La abundancia no es algo que tengas que perseguir, es algo que te pertenece, algo que siempre ha estado ahí, esperando a que abras las puertas de tu ser para recibirla. Estas palabras son una llave que puede abrir esas puertas. Son una afirmación de tu derecho a vivir en abundancia, una declaración de que estás listo para recibir lo que el universo tiene reservado para ti. Pero recuerda, no se trata solo de decirlas, se trata de sentirlas, de permitir que su energía impregne cada parte de tu ser, transformando tus pensamientos, tus emociones y, finalmente, tu realidad. En este viaje hacia la abundancia, no estás solo. El universo está contigo en cada paso del camino, guiándote, apoyándote y proveyendo todo lo que necesitas. Y al usar estas palabras, estás reafirmando esa conexión, esa relación de confianza y amor con el universo. Estás declarando que estás listo para recibir, que estás listo para vivir en la abundancia que siempre ha sido tuya. La manifestación de la abundancia no es un secreto oculto ni un privilegio reservado para unos pocos. Es una verdad universal que está al alcance de todos, una fuerza poderosa que responde al llamado de aquellos que están dispuestos a abrir su corazón y su mente para recibirla. Sin embargo, para que esta verdad se convierta en tu realidad, es necesario que hagas un compromiso consciente contigo mismo, un compromiso de alinear tus pensamientos, tus emociones y tus palabras con la frecuencia de la abundancia. He hablado mucho sobre el poder de las palabras y cómo ellas pueden influir en tu vida. Pero hay algo más que debes saber, las palabras son solo el comienzo. Lo que realmente transforma tu realidad es la energía que les imprimes, la emoción que sientes al pronunciarlas. Esa emoción es lo que envía una señal clara y potente al universo, indicando que estás listo para recibir todo lo que deseas. Imagina por un momento que estás de pie ante una puerta cerrada. Sabes que del otro lado de esa puerta está todo lo que has deseado, prosperidad, paz, amor, satisfacción. Tienes la llave en tu mano, una llave que has tenido desde siempre. Esa llave son las dos palabras que he mencionado. Pero la puerta no se abrirá solo con la llave, necesitas girarla con intención, con la certeza de que la puerta se abrirá y te permitirá acceder a la abundancia que te espera. Esa intención se manifiesta a través de la fe, una fe que va más allá de la simple creencia. Es una certeza interna, un conocimiento profundo de que el universo está de tu lado, dispuesto a darte todo lo que necesitas. Y esa fe se fortalece con cada repetición de las palabras, con cada afirmación de que la abundancia es tu estado natural, de que mereces todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerte. Puede que te pregunte si realmente es así de simple. Puede que tus experiencias pasadas te hayan enseñado que la vida es difícil, que la lucha es necesaria, que nada llega sin esfuerzo. Pero quiero que consideres la posibilidad de que esas creencias son solo eso, creencias. No son la verdad absoluta, sino interpretaciones de la realidad que has adoptado a lo largo del tiempo. Y lo que es una creencia, se puede cambiar. Las dos palabras que estoy a punto de revelarte tienen el poder de deshacer esas creencias limitantes y reemplazarlas por una nueva verdad, una verdad que está alineada con la abundancia. Pero para que eso suceda, debes estar dispuesto a dejar atrás el miedo, la duda y la sensación de escasez. Debes abrirte a la posibilidad de que la vida puede ser mucho más fácil, más fluida, más llena de bendiciones de lo que jamás habías imaginado. Estas palabras son más que un simple mantra, son una declaración de intención, una afirmación poderosa de que estás listo para recibir la abundancia en todas sus formas. No importa en qué situación te encuentres ahora, no importa cuáles hayan sido tus circunstancias hasta este momento. Lo que importa es lo que decides hacer a partir de ahora, cómo decides hablar, cómo decides sentir, cómo decides alinearte con el flujo infinito de la vida. Así que, aquí están las palabras que pueden abrir las puertas a esa vida abundante que tanto anhelas, gracias, universo. Dos palabras sencillas, pero llenas de poder. Al decir, gracias, estás reconociendo que ya has recibido, que la abundancia ya está en tu vida, aunque todavía no se haya manifestado físicamente. Y al decir, universo, estás conectando esa gratitud con la fuente infinita de todas las cosas, declarando que confías plenamente en el proceso, que sabes que todo está en camino hacia ti. Cada vez que pronuncies estas palabras, hazlo con un corazón lleno de gratitud, con la certeza de que el universo siempre provee. Hazlo cada mañana al despertar, cada noche antes de dormir, y en cualquier momento del día cuando sientas la necesidad de reconectar con esa energía poderosa. Al hacerlo, estarás sembrando semillas de abundancia en el jardín de tu vida, semillas que crecerán y florecerán en formas que ni siquiera puedes imaginar. La abundancia no es algo que se encuentra, es algo que se permite. Permítete recibirla, permítete vivir en ella, permítete disfrutar de todo lo que el universo tiene para ti. Porque, al final, la abundancia es tu estado natural, tu derecho divino, y está esperando que simplemente digas, gracias, universo.